Hace 25 años que el actor abandonó su querida isla en busca de un futuro mejor en Miami. Hace unos días William Levy celebró un aniversario muy especial, el de su salida de Cuba. Hace 25 años que abandonó su querida isla para poner rumbo a Miami y vivir su propia versión del sueño americano, que en su caso incluye convertirse en una de las mayores estrellas de las telenovelas latinas. El actor compartió en Instagram un video con imágenes sacadas de su álbum familiar en las que se le puede ver de niño. También habló de su infancia que recuerda como unos años hermosos pero nada fáciles. Con solo un cuarto de pollo por persona al mes, un pan por persona al día y raciones de comida limitadas, siempre tenía hambre, confesó. No teníamos lujos como pasta de dientes así que usábamos carbón y bicarbonato de sodio. Poníamos calcetines juntos para hacer una pelota de béisbol y jugábamos sin zapatos, afirmó. Finalmente decidió abandonar su país natal con 20 años acompañado de su madre y sus hermanos en busca de un futuro mejor en un lugar donde todo fuera posible, donde no se sintiera limitado y el cielo fuera el único límite. Sabíamos que no importaba cuánto trabajáramos o estudiáramos o cuán grandes fueran nuestros sueños, siempre tendríamos los mismos resultados. Todos estábamos destinados a vivir la misma vida sin futuro. Resume sobre los motivos por qué emigró. En su caso llegó a Miami sin dinero y sin hablar inglés, pero a partir de ese momento comenzó una aventura que describe como un viaje increíble. ¡Gracias! 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 Gracias.